Siendo las 10 horas 9 minutos del día miércoles 25 de septiembre del año 2024, damos inicio a la sección solemne del año 2024 del Consejo de la Tierra, la Secretaría de Técnica proceda a la directora de coro y se da cuenta con los asuntos listos para la campanita de coro. Ahora reconocemos en su función, Presidente, y informo que están presentes 10 de los 11 integrantes del Consejo Coloquial de Coro para sesionar válidamente. Dicho en anterior proceda, cuenta con los asuntos listados para esta sesión. 1. Registro de asistencia y declaración de coro. 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación y entrega por parte del alcalde de Cuauhtémoc, licenciado Raúl Ortega Rodríguez, del tercer informe del Gobierno, las y los concejales. 4. La opción de la sesión. Concejales, está su consideración en orden del día, por lo que solicito a la Secretaría Técnica, siempre se tomó la votación sobre la aprobación del orden del día. 4. Integrantes del Consejo, no solo nombrarles por atacar la votación respecto al orden del día, por lo que solicito a la escuchar su nombre, por favor, expresen el sentido de su gusto. Presidente, Raúl Ortega. 5. Gracias, concejala Rodas. 6. Gracias, concejala Diana Pérez. 7. Gracias, concejala Elisa López. 7. Gracias, concejala Irma Luz de la Cruz. 7. Gracias, concejala Elena Jiménez. 7. Gracias, concejala Rita Sánchez. 7. Gracias, concejala Luis Puentes. 8. Gracias, concejala Samuel Paz. 8. Gracias, concejala Saúl Doroteo. 8. Gracias, concejala Yácel Bautista. 9. Gracias, presidente Língono, que con 10 votos a favor, 0 contra y 0 abstenciones, es decir, por unanimidad, queda aprobado el orden del día. 8. Muchas gracias, secretaria. Por favor, con el siguiente punto. 9. El siguiente punto en el orden del día es correspondiente a la presentación y entrega por parte del alcalde de Porteo, licenciado Raúl Ortega Rodríguez, del tercer informe del gobierno en las idios no se cae. 9. Buenos días a todos. 9. Decimados miembros del consejo, vecinas y vecinos de la alcaldía con género conciencia y de la tradición de género, de conformidad con lo establecido en los artículos 104, fracción quinta y 207, fracción nueve, de la ley orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México. Es un honor estar aquí el día de hoy para presentar normalmente el informe de gobierno correspondiente al periodo 2021-2024 de la alcaldía con género, en cumplimiento de nuestras obligaciones legales y de nuestra responsabilidad moral a sus temas, quienes son el motor y la razón de ser de nuestra Administración. Este informe que entrego hoy físicamente al consejo es más que un conjunto de datos, es el testimonio de trabajo diario y comprometido de este gobierno para mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan, trabajan o transitan en nuestra embarcación. A través de las seis directrices que estructuran este informe, hemos consolidado un esfuerzo coordinado para fortalecer la seguridad, el desarrollo económico, la infraestructura y los servicios que ofrecemos a la ciudadanía. Nos reunimos con un gobierno cercano y buenas prácticas en la gestión pública. Hemos trabajado para hacer una alcaldía transparente que admite cuentas de manera continua, fortaleciendo la confianza en los ciudadanos y haciendo de la participación ciudadana un pilar en la toma de decisiones. Número dos, vocación garante de derechos. Nuestra prioridad ha sido garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos de nuestra academia, atendiendo las necesidades de los grupos más vulnerables y promoviendo la igualdad inclusión en todas nuestras políticas. Número tres, seguridad ciudadana, efectiva y eficaz. En materia de seguridad, hemos implementado acciones estratégicas para reducir la delincuencia, mejorando la infraestructura de vigilancia y fomentando la participación de los vecinos en la prevención del delito. Número tres, ordenamiento y movilidad y sustentabilidad. A lo largo de esta administración, hemos recuperado espacios públicos para el disfrute de las familias, impulsando una mejor movilidad en nuestras calles y fomentando la cultura de la sustentabilidad con la ciudadanía. Número cinco, equipamiento social. Equipamiento social incluyente. El bienestar social ha sido una prioridad, modernizando mercados, mejorando la infraestructura urbana y brindando servicios de salud gratuitos para quienes vamos a necesitar. Número seis, dinamismo económico. Aumentamos una economía vocal muy grande, promoviendo el empleo, apoyando a emprendedores y revitalizando el turismo. Con un enfoque inclusivo que beneficia a toda la comunidad y destacando los objetivos alcanzados de 2024, en que en cada 100% hacen los trabajos de la alcaldía en beneficio de la población. Este informe es una nuestra clara de nuestro compromiso con ustedes, pero también es una invitación a seguir trabajando juntos. El éxito de una gestión no depende únicamente de las autoridades, sino de la colaboración activa de todos. Debemos recordar que los servidores públicos nos debemos a un ciudadano y es nuestra responsabilidad escuchar, atender y actuar con calidez y empatía, transparencia y eficacia. Cada acción que hemos aprendido ha sido con un objetivo único y claro, mejorar su calidad de vida. Agradezco la confianza depositar en esta administración y le reitero mi compromiso para seguir trabajando por una cautería más segura, más próspera y más unida, porque esta alcaldía es su casa y juntos seguiremos construyendo el futuro de esta alcaldía. Muchas gracias. Agradezco la confianza. Agradezco la confianza.